El fútbol no cansa El fútbol no cansa Esta ha sido nuestra pasión desde que empezamos a jugar cuando teníamos 5 años Y la verdad que es un placer inmenso estar con usted aquí Ya sabes de las innovaciones que tiene la liga Lo que es la plataforma OS Donde se van a estar transmitiendo todos los partidos Donde podrás elegir cuál de los narradores tú quieres escuchar Donde podrás ver los partidos en vivo Donde podrás ver los partidos disparidos Esto va a ser una plataforma para que el fanático disfrute del fútbol Y una plataforma que va a ayudar completamente en el tema comercialización De lo que será nuestra liga en esta versión 5 Y lo que será en las versiones subsiguientes Claro, la temporada 2020 será con 10 equipos Entonces de estos 11 equipos hay un equipo que estará descendiendo Esto le pone sabor a la temporada de que haya descenso Porque los equipos que estén peleándose La octava, novena, décima, la posición número 11 Van a estar pensando, comprometidos en no descender Y los equipos que están allá arriba Van a estar tratando de clasificar dentro de los primeros 4 Para obtener opción al torneo apertura o al clausura Para ganar el título Pero los equipos que están en la media tabla Van a querer acumular puntos Porque hay un factor de la tabla anual acumulada Que da un paso a la CFU El equipo que acumule más puntos A través de las 22 jornadas Porque siguen siendo 11 jornadas y 11 jornadas Entonces ese equipo va directamente a la CFU En la posición 2 de República Dominicana El fútbol dominicano está en su mejor momento a nivel de redes sociales Todos ustedes son asiduos a las redes sociales Nosotros quizás los un poquito mayores no tanto Pero lo que se da en redes sociales es importantísimo Porque genera una atracción Y hoy precisamente producto de conversaciones en redes sociales En la federación hubo una reunión con los medios Tratando temas que fueron tratados en las redes sociales Entonces no podemos estar de espalda A lo que está ocurriendo con esa plataforma Que el que habla es porque disfruta el fútbol Porque lo goza, lo vive Entonces es una plataforma que hay que tomar muy en cuenta Para el objetivo que nos hemos planteado en la LDS ¡Suscríbete al canal!